Un agente de la Policía Nacional Civil identificado como Ismael A, destacado en Zaragoza, resultó lesionado de gravedad esta mañana tras repeler un robo ocurrido al interior de la Ruta 205 en la jurisdicción de Colón, La Libertad. El agente se dirigía hacia su casa luego de haber salido de licencia de la subdelegación de Zaragoza. De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, dos hombres se subieron como pasajeros a la unidad de transporte y cuando esta comenzó su recorrido, se levantaron y se dirigieron al motorista, pidiéndole el dinero que había recolectado durante la mañana. El agente de la PNC, que también iba como pasajero, repelió el atraco y se produjo un tiroteo. El policía fue llevado a un hospital con un disparo en la cabeza. Otras tres personas resultaron lesionadas de menor gravedad, detalló la policía.